Hola amigos, bienvenidos al canal. En este vídeo te muestro paso a paso a cómo seleccionar el sensor de temperatura de trabajo. De la unidad interior lo cambiaremos al control remoto. Por defecto, la temperatura de trabajo es la que lee en la entrada de aire de la unidad interior. Apagamos el termostato y pulsamos en la esquina superior derecha más de 3 segundos, en el botón oculto, y luego soltamos. Aquí pulsamos los botones más menos para seleccionar el 3 para acceder a la configuración adicional y pulsamos un toque en OK. Nos aparece el menú principal 1, pulso en mode y nos aparece el submenú 1. Con más menos cambiamos el submenú a 2. Pulsamos mode otra vez, aquí dejamos la página en 0-1 y con más menos cambiamos ajuste a 1. Aquí es donde seleccionamos el sensor de temperatura. Pulsamos un toque en OK para confirmar y ahora pulsamos más de 3 segundos para salir. Ahora, si encendemos el termostato, la temperatura ambiente con la que trabaja es la sonda del propio control remoto. Y aquí os dejo un pantallazo del ajuste que acabamos de realizar en el termostato. Y bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale a like, comparte y deja algún comentario. Te animo a que te suscribas, que es gratis, que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.